Hay cosas que en el fútbol no tienen justificación, es que no tienen justificación, y una de ellas es la actitud de Iza Carcelen, jugador del Cádiz, en este Cádiz Getafe, va corriendo desde aquí, con el balón en parado, no está en juego para nada, y agrede a Juan Iglesias, que se sitúa aquí, por la espalda, pegándole un puñetazo en la nuca, o sea, no viene a nada esto, es que no viene absolutamente a nada, que pueda haber algún pique de jugadas anteriores, lo que sea, perfecto, pero es que esto no viene a nada, ya hay que cortarlo, a través de una sanción ejemplar, y por qué digo esto de sanción ejemplar, porque este tipo de jugadores de fútbol tienen mucho impacto social en la sociedad, al fin y al cabo, ¿Cómo le vas a decir a un niño? No hagas esto, si su jugador favorito lo hace en un partido, es que no tiene sentido, es que esto lo hay que erradicar, y no hay manera de poner una sanción, no hay otra manera que no sea poner una sanción disciplinaria grave, el Cádiz está pagando sus servicios para que juegue al fútbol, no para que se dedique a pelearse, a atacar a la gente por la espalda y a luchar, es que encima con alevosía, que el jugador del Getafe no sabe ni que le va a pegar.